Hola, bienvenidos nuevamente a esta serie de vídeos de la M32 y hoy día vamos a estar viendo errores súper comunes que se cometen al trabajar con capas. En el vídeo donde muestro cómo trabajar con mezcla de monitores hago mención a esto, pero es importante tener súper claro con cuántas capas podemos estar trabajando con el mezclador. Acá tenemos cuatro capas distintas y acá también tenemos cuatro capas distintas. A esta sección le vamos a llamar nuestra sección máster, que va a ser sección de control. Y acá en estas tres primeras capas van a ser entradas y la última va a ser de salida. Entonces repasamos rápidamente las entradas del 1 al 16, del 17 al 32, las entradas auxiliares del 1 al 6, más el usb y los retornos de efecto. Y en la última capa tenemos los buses máster del 1 al 16. En esta capa tenemos los grupos del 1 al 8, buses del 1 al 8, buses del 1 al 16 y las matrices. Bueno, tenemos que tener súper claro que los buses que estamos trabajando acá son los mismos buses que trabajamos acá. Entonces tener claro que esta capa que está aquí es el control de nuestros máster de buses de las salidas. Ahora, si yo me voy a la entrada, selecciono un bus, el número 1 por ejemplo, y ahora yo aprieto fader flip, o sea no fader, que es exactamente lo mismo. Lo que estoy viendo acá son los envíos que estoy haciendo de todos estos canales, de estos primeros 16 canales, a esta mezcla. Entonces si yo subo esto, es lo que estoy enviando a este auxiliar. Si yo me paso al segundo, lo que esté mandando aquí, va a ser a este auxiliar. Entonces si cambio, estoy cambiando de mezclas. Nuevamente recuerdo que esto lo explico detalladamente en el vídeo de mezcla de monitores. Si yo me salgo en este minuto de fader flip, ahora estoy viendo en la mezcla que está yendo al main, por defecto. ¿Pero qué es lo que pasa? Vuelvo a apretar fader flip. Y en este momento supongamos que yo tengo los ocho primeros canales la batería y yo quise mutear esto. Yo me salgo de acá con fader flip nuevamente, pues resulta que lo que va al main está abierto, sigue sonando. Lo que yo muteé fue el envío a los auxiliares, al bus número uno de la mezcla uno. Yo selecciono acá y esto lo tengo muteado y el número dos está abierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como que si aquí al lado de este control, cada uno tuviera un mute. Si yo me voy aquí, aprieto mute al siguiente y el siguiente. Entonces es importante tener esta consideración. ¿Cómo solucionamos esto? Tan simple como fijarnos en qué sección estamos. Estoy en fader flip, tengo seleccionado un auxiliar, la pantalla me está indicando. Estás en el canal ocho pero del bus uno. Entonces, en este caso lo voy a abrir para que eso no suceda. Otro ejemplo, que de hecho es una pregunta que me hicieron en uno de los vídeos, es ¿por qué cuando cortan los DCA se le están yendo las mezclas? Y eso simplemente es porque asignaron algún DCA a la mezcla. Tener la consideración de que los DCA pueden estar controlando canales y también pueden estar controlando los máster de salida. Quiere decir que si yo selecciono mi DCA número uno y aquí presiono, por ejemplo, los primeros ocho buses van a estar siendo controlados por este DCA. Entonces, si yo corto esto, voy a estar cortando esta señal. Eso aplica cuando lo tenemos configurado como buses de mezcla auxiliar o como subgrupo. Es independiente. Por eso tenemos que tener la consideración. Yo los DCA lo quiero tener configurado para los canales de entrada. Si es así, lo puedo configurar de esta manera. Si yo quiero los canales de entrada, mandarlos a un subgrupo y el subgrupo controlarlo por un DCA, también lo puedo hacer. Pero tengo que saber en qué capa estoy trabajando. Entonces, consideración. Los primeros 16 bancos de fader pueden trabajar independientemente con cuatro capas más. Si yo selecciono el bus de acá, el número uno, fader flip, una capa, dos, tres, cuatro, cinco, seis, así, más 16 capas de los buses. Es importante tener esa consideración. Entonces, en total, estos faders tienen 20 funciones distintas. 20. Por eso es importante saber a dónde estoy ubicado para poder hacer la configuración o el ruteo que yo quiero hacer. Eso es todo por este video. Espero que les sea de utilidad y recomiendo enormemente partir trabajando con escenas limpias. Nos vemos.